¡Bienvenidos un día más! Amará el recti tercer vídeo del día El primero, una tiraera hacia Residente Que a ver si puedo subirla que me está dando problemas de bloqueo A nivel mundial, a ver si puedo ser un poco travieso Y lograr subirla al segundo, las mejores rimas del mes de septiembre Tenemos 26 minutos de pura magia donde te cebas al puto máximo Y ahora, ya sabéis que a mí los minijuegos me ponen un poco travieso No, el pecho moreno se me hincha sabiendo que acierto todo Pero en esta ocasión, seguro, estoy 100% seguro Imagínate que si hay 10 rimas, 10 cuestionarios, voy a acertar 2 ¿Te atreves? Completa todas las rimas en batalla de gallos del canal del Rincón del Gallo Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Sí, mi carita Amaral, ¿por qué estás tan negativo? Porque yo la rima me la sé más o menos como es Pero exactamente nunca o casi nunca me la sé ¿Quién la dice? La sé completamente ¿En qué batalla? También la sé completamente ¿En qué año? Seguramente también Pero decir la rima clavada y exacta Voy a quedar como un noob, como una rata ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele, cabrón! Pero bueno, tú, cagando desde casa Yo, sentado en esta silla, vamos a intentar conseguir algo Y si no conseguimos nada, perdonadme Pero es que... ¡Así soy, carajo! Ya lo sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1... ¡Let's fucking go! Vale, no soy el propietario Dificultad baja Esto no va de amor, pero estáis todos de testigos Vale, esta, sí, guacho Esta, sí, me arremango Me hago así Dale, primer punto Estáis todos de testigos ¡Oh! ¡Me he pillado el pie con la silla! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Hostia, qué fail! ¡Ah, qué daño! ¡Me he obligado! ¡Oh! ¿Te quieres casar conmigo? Ahí va ¿Ojo? Ah, bueno ¡Mogliha! ¿Te quieres casar conmigo? ¡No, le voy a hecho! ¡Sos buen rapero! ¡Pero como persona se me amó! ¡Eso es un rapero! ¡Sí que tengo el arte! ¡Te voy a matar y a cortar en varias partes! ¡Un vicio de lagario! ¡Soy un visionario de este diccionario! ¡Otra vez! ¡Y mi vicio diario sí que es matarte! ¡Pero qué me pasa! Si yo pensaba que iba a no acertar ninguna ¡Uf! Bueno, por el momento Está siendo fácil, está bien Vale, vale, vale ¡Dale, dam! ¡Dáselo, dáselo! ¡Y mi vicio diario sí que es matarte! ¡Dale, guato! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Vamos al aire, cabrones! ¡Es español, pero no tiene cojones! ¡Es de esos maricones! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, pensaba que era el doble de tempo y el doble de huevos! ¡No, no, 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 no! ¡Una vez más! ¡Esos maricones! ¡No, joder! ¡Matarte! ¡Pero, espera, repetimos, repetimos, a ver! ¡Manos al aire, cabrones! ¡Es español, pero no tiene cojones! ¡Es de esos maricones! ¡Yo salgo mal en las fotos y en las competiciones! ¡Yo salgo mal en las fotos y en las competiciones! ¡Aaaaaaah! ¡Dale, estamos dentro, huachos! ¡Corona! ¡No me importa el material! ¿No? ¡Sí, tata, dime que sí! ¡Corona! ¡No me importa el material! ¡Dale, huachos! ¡Pause! Y como le diría yo a mis haters, vos no sos mi oponente. Creo que sí, ¿estamos dentro? A ver, hola, play. Hola, play. ¡JS me representa tú a la farmacia! ¡Me encantaría verte así en el preparado! ¡No, gracias! ¡Le ponen un tema! ¡Houston, Houston, tenemos un problema! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Puta idea esta le he fallao! ¡Un muchacho le he fallao muchísimo! ¡Le he fallao! ¡Tú no puedes ni ganar en el kiosco de Bellas Artes! ¡Ah, fatal! ¡Un fallo! Pero lo que no pueden negar del asesino es que es el puto mejor freestyleero que se ha parido. ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Guacho! ¡Dale! ¿Qué pasa? Hay algo que no pueden negar del asesino que es el mejor maldito freestyleero que se ha parido. ¡Vale! ¡Ini va por el ganador! ¡Mi batalla está perdida! ¡Vale! ¡Tu virginidad! ¡No! ¡Que me vas a costerar mal, hermano! ¡Tengo estilo! ¡El niño maneja palabras y ahora le aniquilo! ¡Yo no apoyo nunca! ¡Es lo que dice el primo! ¡Para qué quiero si ya tengo las batallas contigo! ¡Para qué quiero si ya tengo las batallas contigo! ¿Pero folla recibiendo? ¿Por qué no puede con las chicas? ¡Dale! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Lo cartel que sos! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Lo cartel que sos! ¡Te gustan las vocicitas! ¡Le underdan como putita! ¡Yuhuu! ¡Cody estoy listo para vos! ¡Yuhuu! ¡Cody estoy listo para vos! ¡Es que este es un campeón! ¡El clan un día quiso ser boxeador! ¡Sigue la historia! ¡No pudo ni un fan! ¡Pero no tenía con qué! ¿Sostenerse el bucal? ¡Sostener el bucal! ¡Dale, macho! ¡Arcano lo está haciendo! ¡Sabes que ahora va a morderte! ¡Arcano brinda! ¡Por el bullying! ¡Por el bullying! ¡Que le hiciste stigma! ¡Esta es la venganza por el bullying que le hiciste! ¡Joder! ¡Arcano brinda! ¡Esta es la venganza por stigma! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo era el principio? ¡Arcano brinda! ¡Eh! ¡Arcano brinda! ¡Esta es la venganza por stigma! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡No puedo! ¡Espera! ¡Un segundín! ¡No lo está haciendo! ¡Sabes que ahora va a morderte! ¡Arcano brinda! ¡Por el bullying! ¡Que te hace chile! ¡Esta es la venganza por stigma! ¡Por el bullying! ¡Que te hace chile! ¡Esto es la venganza por stigma! ¡Dale, guacho! ¡Estoy dentro! ¡Si quieres acércate como eres mi groupie! ¡Pero bueno! ¡Y le clavo a varios! ¡Bulling! ¡Es hacer esto y quitarle la gorra en el escenario! ¡No! 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 ¿Que? ¿Que no lo ha puesto? ¿PERO qué? Bueno, yo creo que si El turno es tuyo El turno es tuyo ¡¡Aaaaaaaah! ¡Telo de la, la de los tres! ¡Tres! ¡Llévate lo de los tres! La rima que se hace ¿Qué? Por eso que improviso la rima que aquí se nace, este asesino se termina, porque va a morir de capitada ¿Con Buenos Aires-Argentina? ¡Con Buenos Aires-Argentina! ¡Dade! Llama al chicote por las razones siguientes, por mi cara y porque sé detectar Gente incompetente ¡Gente incompetente! ¡A mí también me llaman al móvil! ¡No es una entrada para Spokomic! ¡Premio no es una entrada para Spokomic! ¡Noooo! ¡Ay, no pone puntuación! ¡Ya está! ¡Dale, guacho, guacho! Pues sinceramente, muchachos, he acertado todas, menos la de asesino, ¿no? La de asesino me ha dado un poco de dolor de pecho, pero yo creo que nunca la había escuchado esta rima O si la he escuchado, la he escuchado muy de pasada Las demás, yo no esperaba acertar casi ninguna y he acertado casi todas ¿Vosotros qué tal os ha ido? Ponedme en los comentarios cuántos habéis fallado, ¿vale? Si ahora me decís toda Amaral y con la puta madre Pues suscríbete a Amaral Rec Y no te vas a perder ningún vídeo de estos Tengo que volver a escuchar las rimas de asesino Que también no me las sé ¿Qué tienes tuyo? Pregunta por mí Yo he ganado en todas partes ¿Tú no puedes ganar ni siquiera en el kiosco de Bellas Artes, será? ¿Es posible? Tú no puedes ni ganar en el kiosco de Bellas Artes Bueno, ni puta idea O sea, lo he dicho bien, pero... Porque mencionaba de antes Pero ni puta idea Bueno, muchachos Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Como hará el recto Sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No